¿En algún estado del centro de la república? ¿Vives en tu casa? ¿Has tenido desamor por una chica? Venga, tu madre, tú sí te sabes la historia. Brian, ¿tienes novio? Entonces yo a lo mejor voy a chupar. Estaba para cortanita, ya la manejé ahorita que estábamos platicando. ¿Has tenido novia? Es como si yo hubiera dicho, estoy sano, ¿no? ¿El jefecito? ¿Me has despedido alguna vez, cabrón? Ah, no, yo pisté, ¿verdad? ¿Cierto? Por eso vamos por cortanita otra vez. Bienvenidos a Caballeros Cinco Soles. Hoy estamos en una dinámica nueva, por así llamarlo. Estamos en Preguntas Borrachescas. Y estaremos con los borrachos, el Caballeros Cinco Soles. No nos gemes tan pronto. Vamos empezando. Sí soy, sí soy. O sea, sí somos, pero cállate, todavía no. Pero hay que simularlo. Antes de comenzar, quisiéramos agradecerles que si no están suscritos a Caballeros Cinco Soles, por favor deja tu follow, así nos ayudas a continuar este gran proyecto y seguirles mandando videitos semana tras semana. Vamos a estar, la mayoría del team, empezamos con Cortana. ¿Cómo estás preparada para las preguntas borrachescas? Con todas las ganas de pedarnos. Digo, de compartir con ustedes este bello momento. Ok, ok. ¿Quién? ¿Cómo estás hoy? Pues entre emocionada, tengo miedo de las preguntas de Frida porque sé que no la he visto por un largo tiempo, entonces, ya va a liberar. Ah, Frida también va a tomar. Efectivamente, no lo sé. ¿Quién sabe qué está pasando? Podemos estar en Navidad, en Halloween, no sé dónde, en qué momento estamos grabando esto. Puede ser en Marte, puede ser, precisamente. Loro, ¿cómo estás? Bien, bien. Tengo dispuesto a posiblemente embriagarme, no lo sé. Pero en caso de que eso llegue a pasar, pido perdón de cualquier cosa que llegue a salir de mi boca, porque, en serio, me pongo muy parlanchín cuando me agarra la borrachera. Ok, Edu, ¿preparado? Sí, sí, sí. Desafortunadamente, yo soy borracho dormilón, entonces, aparte de que vengo cansado del trabajo, si me quedo dormido, me marcan. ¿O qué? No, se la dirán acá, Edu. ¿Estás vivo? ¿Estás vivo? ¿Por qué llamarlas con Edu? Si no, si no. Le llamo a otra persona, ¿no? ¡No, no, no, no! Yo te amaba, estúpido. Yo te amaba, Elizabeth. Pero bueno. Como pueden ver, es la primera borrachera o peda virtual que vamos a manejar aquí en el canal, entonces, espero les guste. Y también queremos agradecerle a cuatro suscriptores que hemos visto que están siempre con nosotros, en las buenas, en las malas. El primero es Marcos. Agradecemos mucho tu contribución al canal, con un comentario, un mensajito. El segundo es Estela, espero haberlo pronunciado bien, agradecemos mucho tus comentarios. También tenemos un tercero que le ha echado muchas ganas, se llama Vorm. Él está súper con cosas de videojuegos, ojalá puedan pasar a ver su perfil. No los vamos a poner en la descripción, hasta que dejen un mensajito a ellos y digan, oigan, sí, sí me gustaría que me sigan, entonces pues ya podemos sus redes, más que nada por respeto a ellos, no sabemos si quieran o no. Y el cuarto es el que está desde el inicio del canal, no sabemos quién es, ni qué es, pero agradecemos mucho su preferencia, que es Leopoldo, que lo vemos en todos lados. Leopoldo, sí es cierto. Nunca sabemos quién es. Es una cuenta alterna de Frida. Sí, ¿verdad? Pues agradecemos mucho tu preferencia, Leopoldo, y si quieres que te sigan o cualquier cosa, déjalo en los comentarios y pues obviamente vamos a poner tus redes y los de los demás mencionados, muchísimas gracias, y también a cada uno de los seguidores de Caballeros Cinco Soles. Esperemos les guste esta actividad, vamos a realizar preguntas uno por uno, va a haber cosas muy extrañas, muy interesantes, quédense a ver toda la partida de este Preguntas Borracheras, y vamos a comenzar por Frida, Frida sí lo escogió. ¿Quién le va a preguntar a Cortana? ¡Ah, no sabe! Gracias, Frida. Te voy a gustar lo que quieras, si te equivocas, bebes tú, si aciertas, pues obviamente bebe Cortana. La pregunta es simple, si tienes que hacer algo concreto, algo que sí creas que es Cortana o hace Cortana, lo que tú creas de Cortana, a ver qué sale. ¿Tienes bolsas chiquitas, Cortana? ¿Dónde nada más cabe una pica fresa? Amo esa bolsa, tiene pica fresa, bueno, tiene una pica fresa, pero la tiene. No hombre, tengo más segundos para Cortana. Esto se va a poner bueno. Cortanita, ya tomó, escoge Cortanita a quien tú quieras. Que ya le pregunte a, o que se pregunten. No, 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 tú le tienes que preguntar a uno de los otros tres restantes. A ver, empecemos por el Edu. ¡Ay, qué bebé! Edu, ¿tienes perrijos? ¡Ay, Dios, ya valimos verga! ¡Ah, huevo! Sí, ahora esto va empezando bien. Estuvo culero que nos la pusieran, ya que nos conocemos bastante. Va a ser una venganza bonita de todos los previos. ¡Ah, huevo! Oye, mierda. ¿Quién tú gustes, Edu? ¿Quién tú gustes? Ok. Ya vale, ¿eh? Vale, ¿eh? Corta de este... ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! Ok. A ver, a ver, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, haciendo un poco de énfasis en lo que dice Cortana, vamos por ese lado, yo no lo conozco. Ustedes sí, pero yo no. Nada. A ver, una pregunta así directa que yo creo que sí. Muy bien. Ay, sí, cierto, el Edu no se sabe mis historias. No, pero aquí van a salir a la luz. Hoy se va a prender unas, hoy se va a prender unas. No te preocupes. Pero aquí van a salir a la luz. Este... A ver, vamos a hacer. Lo otro. Ay, usted se me fue, se me fue. ¿Te gusta la música de banda? ¿De fin me gusta? ¿Ya pego sin estarlo? ¿Anses de grabar o después de grabar esto? No, sí, 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 me gusta, sí, me gusta. Eso, muy bien. Sí, ok. Es una pregunta muy buena para el otro. Oh, mierda. Pinche bien. Ahora sí que pueden atacar con todo lo que quieran, muchachos. No, ahora sí que lánchen lo que gusten. Porque es una anécdota muy chistosa. Ok. Mi pregunta va para el jefecito Topaz. Va, va, va. Has tenido enfermedades graves. Pues ya a lo mejor voy a chupar. Hasta la pregunta ofende. Hasta la pregunta ofende, vaya. A ver, ahí va el sonidito, espero suene. ¡Uy! Calidad. ¿Qué va? Pues la pregunta va para Cortana. Una facilita. Tienes tortugas. Me empino la botella de una vez. Exactamente, 42. ¿De tierra? Lo que sí, obviamente, la pregunta que ya hicimos ya nadie la puede repetir, ¿eh? Así que se van a empezar a cortar las preguntas. No te preocupes, tengo historial de todos. Ah, tengo miedo. Sí, yo creo que ella no es la más peligrosa en este juego. Al Chile sí, es la que más nos conoce a todos. Tengo historial de todos. Madre, Santi, como que te estaba yendo el internet bien. ¡Ah, se cortó! ¡Ay, se cortó! ¡Ah, se cortó! Puedo sacar buenas historias tuyas. ¡Ay! ¡Continuemos con el chupi! Pues te toca a ti, ¿y yo qué? ¡Ah, chingas, sí es cierto! A ver, ¿a quién, a quién, a quién? ¿A quién? ¿Te gustan las ranitas? Voy a decir que no, que tomas tú. ¡Eh, no seas mamón! ¡Que todos sabemos! No se vale mentir, vaya, no se vale mentir. No es mentira. ¿Cómo no te van a gustar las ranas? No es mentira. Cinco pelitos de madre. ¿Qué dices los? No es mentira. Me lo acabas de declarar, voy a decir que no para que tome. Es como si yo hubiera dicho, estoy sano, o sea, ¿no más? Respetando la respuesta de Jiren, guap, ya. Lo voy a sacrificar por el equipo. ¡Salud! ¡Salud! ¡Cuál sacrificio! Pues te toca preguntar de nuevo, cortate. Ah, cabrón, sí, sí. Sí, sí, sí. A ver, para... 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 Topacín. ¿Has estudiado medicina? Ya voy cristiano. Todos ya, directo. Agüe, bútena. Ah, para Lorro. Lorro, ¿has trabajado en alguna parte que maneje alimentos? No, pues básicamente todo mi historial laboral. Ok, la mía va para Edu. Venga. ¿Trabajas en tienda departamental? Vistele, cabrón, vistele. Ah, a ver, vamos con Jen. Venga, Jen. A ver, vamos allá. Ya toma. ¿Quién es...? Bueno, no, sí, como chingas, no vamos a empezar, bolito. Ah, cabrón. Ya tomo. Sí, tómale. ¿Tienes historias secretas de un compañero de facultad? Ay, están bien buenas. Tengo otra mejor. Pero esa la que trae después. Ah, rayos. Ok. No son tan secretas y las comparte con todos sus seguidores. Bueno, sí. Las hizo el desmadre en la facultad por eso. Te creo. No, más rápido. Ok. No sé por qué pienso que van a escoger a Cortana. No. No. Alorro. A chingamos. A huevo. Bueno, aproveché que me voy sirviendo otra vez el vaso. Aprovecha, aprovecha. ¿Te has hecho amigo de alguien que te has intentado saltar? Yo no entendí la pregunta. ¿Por dos? ¿Manda? Yo no entendí la pregunta. Está bien, pistió. Bueno, este. ¿No les ha pasado una curiosa ocasión en la que ustedes van felices por la calle y pues llega pues X persona que vive de la gente ajena? Ah, ok. Ah, ok. No, yo creo que nosotros nos entendimos lo mismo, güey. Ah, falta. Ok. Ya no tome. Ya les afectó. Muy bueno. Y no llevan casi. Nos estaban diciendo chapulín, creo que entendí. Y ya, prosigas, prosigas. No es tan difícil cuando le das en el clavo a la persona donde más le duele, ¿sabes? Es como de, se abre contigo, es como de, ah, sí, voy al chileque, no sé qué. Hasta te ven caparos después. Esa es una buena. Ok, entonces, Cortana. Oye. Cortana. ¿Haces cosplay? Más bien, míranos el vasito. Este vaso lo quiero ver vacío para. Se puede tomar sin que te pregunten también, si quieren. Yo estoy pisqueando bien a gusto, o sea, o sea, por algo voy en mi segundo vaso, o sea, y. Desde hace rato. ¿El vasito? O sea. Segundo vaso en vacaciones, ¿se acuerdo? Segundo vaso en grabaciones. En esta grabación. Oh, cálmense, cálmense. Bien de edu, ¿no? A ver, a ver, a ver, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? A ver, a ver. Ah, maldita sea, no me estoy dando necesidad de asco para los rojos. Brian, ¿tienes novio? Huevo que sí. A ver. Sí, está el, está el. Ese trago va con un montón de orgullo, se ve. Huevo que sí. A ver. Va para... El jefecito. Ah, va, va. ¿Has mentado la madre? Con la madre. Con la... Con el lenguaje que nos ha dado nuestra hermosa y querida Frida. Gilipolleces, Frida va por... Gilipollas, 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 gilipollas. Ay, Dios, no Ay, me va a asesinar después, yo lo sé Saludos a Frida, saludos, Frida Estaba para cortanita Ya la manejé ahorita que estábamos platicando No ¿Has tenido novia? No Madres, me toca chupar, ¿quién lo diría? Es que bien El estafador salía estafado El pedo está en que he salido con chicas Pero nunca han dado con ellas Así que no cuenta Te digo, ¿por qué? Porque son bien ojetes las morras Tal vez Ahorita sale lo historial No, pues ese es pensamiento de diario No como ser tomado para pensarlo Y los suscriptores, ¿contexto? Contexto, please Esta sí es ganadora Edu, tienes un nuevo amor Un nuevo amor La sonrita, la sonrita Son novios Tengo que seguir en el árbol Ok A ver, a ver, a ver Vamos a seguir También hay que ver ese vaso vacío Cortana ¿Está huevo? ¿Estás con otra cortana? Ya me di cuenta Es lo bonito De la afunación Señores y señores Me afunaron Este, no va a ser la misma Que conste No va a ser la misma ¿Has tenido desamor por una chica? Venga, tu madre Tú sí te sabes la historia, cabrón Creo que sí te la sabes No me acuerdo Que me vino una historia Más para cortana ahorita A ver A ver A ver ¿Me tengo que preguntar a mí, va? Sí A ver El jefecito ¿Me has despedido alguna vez, cabrón? Como y como y en Lo voy a negar todo Porque técnicamente fue Frida Si aplica, si aplica No, pero sí, fue Frida Si aplica, si aplica Si aplica Es válido Pero todavía no veo Fridas en ese entonces, güey No, si estabas, ya había una Que nos odiaban todos por igual Está bien, me toca pisar Te acusé injustamente Pisteo en tu honor El jugo y se ganó, muchachos A ver Venga Güey, es que no los conozco lo suficiente ¡Ayuda! Lo que sea Lo que sea Bueno, quiero estar pisteando yo, güey Algo que tú creas Algo que tú te imagines No sé, ahí Algo de lo que te acuerdes Vámonos a la fase ¿Estudias alguna rama dentro de ontología? Ya, güey Victoria segura Ya mejor dime, toma, güey Pistele, pistele ¿Pareces nazi? Pues sí, güey Tengo la boca aquí junto No manches Estás viendo A ver, vamos con Edu A ver Edu ¿Tienes figuras de Spiderman pegadas en tu pared? Es correcto Por cierto Ah, no, sí, sí Todavía sigue ahí colgada Este Ya no he hecho videos en ese cuarto Voy a volver a hacer algo O lo voy a pegar aquí atrás No A ver Bueno, total De todos modos El señor en eso está a gusto ¡Lorro! ¿Qué es este gusto? Se siente bien Con la botella ¡Mande! No, no, no Nada más porque no tengo cigarros Así, ¿no? Sí Va a voltearte con el señor de la mafia Sí Dígame Mande Con el gato Este ¿Odias el reggaetón? No, fíjate que no Uh, lo roperreo hasta el suelo Sí Excelente Y luego más después de una fiesta Que fue con unos morrillos Que trabajan en una heladería Que todos tienen como 18, 19 años Puta Ahí no te puedes salvar de bailar Ahí bailas a huevo Sí Ahí perreas a huevo Sí, 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 sí Técnicamente Y estuvo O sea Ellos se pusieron una peda tan cabrón Que un güey Andaba chingue y chingue Y chingue y chingue Y chingue Con pedirme mi Instagram O sea, se notaba que era Gay, ¿no? Entonces Yo estaba como de Eh, no Ligador Ay, el oro, ligador El pedo es que es nomás con hombres, güey No con mujeres Uh, eso me acordé de unas cosas que espero nadie se acuerde Ya me acordé Ok Ahorita en la siguiente ronda Vamos a ver Qué bueno que me acordaste, papá Perfecto A ver, Jen A ver, Jen ¿Tienes un perro? Sí, ya solo tengo uno, güey Ya llegó el momento, Zach Chale Ah, chale Yo también veo por mis carpas Salud Yo solo quería pasar Te la bató Para la historia Salud Nada más porque me acabo de acordar Y si no se me va a olvidar ¿Tapás? ¿Tengo que preguntarlo? ¿O ya tomas directo? Eh, pues Ya, pregunta A ver si me puedo zafar Saca el trapo, saca el trapo ¿Te han dicho? ¿O te han acosado? ¿O te han mandado mensajes A caballeros Sin casuales Personas? ¿Qué han dicho? No, pues A mí me gusta Bueno, en ese momento Estaba, este ¿Cómo se llama? Alex 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 Y los mensajes Las fotos Los usuarios Bastante Bastante Loro Cabe mencionar que elorro y yo también estábamos ahí involucrados Y pues sí, o sea Una morra y como diez morros No eran delorro Curiosamente Todos estábamos involucrados Pero la persona que tenía como que más pello, más ligue Era Alex Era un debate Ya te hacíamos votaciones Y ibas diez, once, uno, dos Todos los debates, ¿no? Porque todos perdíamos Pero pues Bueno, realmente perdías tú que veías y leías todo lo que mandabas O Frida también En su casa Un frío en cada vez Esto, ¿cómo se hace? Y Frida, borrar, borrar, borrar Ya ni lo sabría Y yo no, oye, no me pueden entrevistar Borrar Yo quiero participar Borrar Borrar Es un patrocinador, ¿no? Borrar Borrar No, no sé si es el alcohol Ya me hizo efecto Pero se me olvidó la pregunta de Cortana Y ya la tenía Agua No te preocupes Ahorita nosotros pensamos en otras cuatro o cinco Para hacerte No te preocupes Cortana A ver, ya me acordé Ya me acordé ¿Has compartido una cuenta de streaming Con un ex novio? ¿Ah, pa' mí? Ajá, pa' ti Ah, culero Vato, si estás viendo esto, chingas a tu madre Y toma Dos veces, ¿no? Para olvidar las penas Ahora sí A ver, me toca Loro Por favor, ponga al gato cuando hace Por favor, editor Por favor Soy un dios generoso Bueno, después del meme del gato Loro ¿Has tenido una mala experiencia, coronel? La pregunta sería ¿Con qué? ¿Con qué? Si no he tenido una mala experiencia ¿Con quién? Va a hacer falta Sacar el pomo Esa es una muy buena pregunta La más peor No, no me haces por la pregunta de ayer Otro traguito Huevo Que te llame un puto Perro Que estará bueno Topazín ¿Resides en algún estado del centro de la república? ¿Vives en tu casa? ¿Respiras? Nunca se ha dicho que no se pueden hacer ese tipo de preguntas No se establecen las reglas ¡Ay, huevo! ¿Sí, sí, sí? Y uno aquí quebrándose Las preguntas básicas ¿Respiras? ¿Duermes? Correcto Yo creo que esa no aplica ¿Pasa el baño? Esa puede aplicar Esa última puede aplicar Que no Bueno, sí A ver ¿Por quién vamos? ¿Por quién vamos? Vamos por Jen A ver ¿Qué será bueno? ¿Qué será bueno? Ok Tu profesora De pediatría No te cae muy bien ¿No me cae? Ajá No tomas ¿No tomo o tomo? Tomas, tomas Tomas No, tomas 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 Ah, ok, tomo O sea, date, güey Y machín Porque me cae muy bien Fundo, fondo, fondo Fundo, fondo Me equivoqué La pregunta era al revés Al revés Le caigo bien Otra cosa Ya sepan que Voy, ¿verdad? No, pisté Ah, no, yo pisté ¿Verdad? Cierto Sí, sí, sí Personaje favorito De Hasbino Hotel Es Alastor Considerando que No se vale mentir No, no, no Aquí no voy a mentir, güey Tengo dos Pero dentro de esos dos Está Alastor Así que pistearé 50, 50, 50 Sí, por eso estoy diciendo Voy a pistear Pero hay otro A ver A ver No, yo se me va a dar Por favor, editor Ponga otro meme aquí también Y con la voz de Cortana A ver A Jen No sé Estoy segura que puedo preguntar Pero a Jen Jen ¿Te ubican por un personaje en específico? Específicamente por mi gumi Sí, güey A huevo Yo me asusto por el fin Sonido Pichelia, Pichela Ay Te voy a meter, güey De un Cortana Según yo no puedes preguntar Es correcto Cortana Pausa No, no Que la ver No, no 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 No